Parece que la modelo mexicana Tania Ruiz Eichel mantiene mucho que contar acerca de la naturaleza de su relación con el expresidente. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto, pues hace una semana aseguró en el programa El Gordo y la Flaca que estaba soltera y no habla hecho nada malo, en referencia a las especulaciones que surgieron sobre el papel que habría jugado en la separación del político y Angélica Rivera. Sin embargo, en una entrevista ofrecida a la revista ¿Quién? Ruiz Eichelman modificó ligeramente su discurso y dio a entender que aún están conociéndose mejor, dejando la puerta abierta a una posible relación sentimental. Sería en un futuro. Lo conozco, me llevo súper bien con él, es una gran persona. Es muy diferente verlo en la tele a ya conocer a la persona. Es muy simpático. Enrique y yo somos amigos, el tiempo dirá, afirmó. Las especulaciones sobre el romance entre Tania Ruiz Eichelman y Enrique Peña Nieto comenzaron cuando la publicación ¿Quién? difundió unas fotografías en las que se veían paseando juntos por las calles de Madrid. Días después, Angélica Rivera anunció de manera unilateral su decisión de divorciarse. La confirmación de que el matrimonio llevaría un tiempo sin hacer vida en común no impidió, sin embargo, que la modelo se convirtiera en el objetivo de duros ataques a través de la esfera virtual que ella trata de sobrellevar. Con la mayor paciencia posible, no, fíjate que solo en un momento me llegaban y me llegaban mensajes de la misma persona y dije, esta mujer no se cansa de mandarme mensajes. Entonces, el mal se vence con el amor. No, es que me vaya a poner a escribirle a todo el mundo, pero a esa persona que me estaba atacando. Le dije, que Dios te bendiga, espero que lo que estés viviendo en tu vida te traiga mucha felicidad. No, sé que te esté pasando, pero todo se va a resolver porque merece ser feliz, eres una gran persona. Después, me escribió que la verdad si la estaba pasando muy mal en su vida, reveló. Tania Ruiz Eichelman también protagoniza la portada del próximo número de la edición mexicana de la revista Caras y, en el adelanto de la conversación que ha mantenido con la publicación, hace referencia a los aspectos de la personalidad de Peña Nieto que la habrían conquistado. Alegando, me hace reír mucho y es de lo más respetuoso del mundo. El comunicado de Angélica Rivera la actriz y ex primera dama de México anunció el pasado 2 de febrero que decidió divorciarse de Enrique Peña Nieto, confirmando versiones publicadas en revistas del corazón en torno a una separación. Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, dijo Rivera en un mensaje publicado en sus redes sociales. La separación era un rumor insistente desde antes del final del mandato de Peña Nieto el 1 de diciembre. A mí, esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre, agregó en el mensaje. Angélica Rivera, de 49 años, contrajo matrimonio con Peña Nieto en noviembre de 2010 cuando era gobernador del Central Estado de México por el PRI y su carrera política estaba en pleno ascenso. El matrimonio con Rivera, por entonces estrella de telenovelas de la poderosa cadena mexicana Televisa, supuso un espaldarazo a la popularidad del político, quien ya era visto como favorito para obtener la candidatura de su partido para las elecciones de 2012. Con Peña Nieto como mandatario, Angélica Rivera, asumió el rol tradicional de primera dama, participando en eventos sociales y ocupando desde marzo de 2013 la jefatura del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia D.I.F., cargo habitual de las parejas de los gobernantes mexicanos. Conocida como, la, Gaviota, por uno de sus personajes más populares, Rivera se convirtió en 2014 en el centro de una las crisis más costosas para la administración de Peña Nieto. Una investigación periodística reveló que estaba comprando una lujosa mansión en Ciudad de México a un contratista gubernamental, muy cercano a Peña Nieto, en condiciones financieras ventajosas. El escándalo de la llamada Casa Blanca, atizó las sospechas de corrupción que rodean a políticos del PRI y llevó a Rivera a dar un mensaje público en el que afirmó que compraba la mansión con el fruto de su trabajo, pero que la vendería para evitar un daño a su familia. En un balance de su gestión, Peña Nieto reconoció en agosto pasado que, nunca, debió permitir que su esposa saliera a dar explicaciones ya que era su responsabilidad como presidente. La pareja tiene seis hijos, fruto de anteriores compromisos, tres mujeres hijas de Rivera, y dos mujeres y un varón de Peña Nieto. Sigue leyendo.